Sonic y Amy se sentaron pacientemente en los asientos en los que estaban, incluso aunque Sonic podría haber estado corriendo por ahí, porque Sonic tiene hiperactividad y no puede parar. Sonic esperó frotando la pierna de Amy y viendo cómo de cerca podía poner su mano de su vagina antes de que lo apartase frotando. ¡Es que tú no mereces tener novia! ¡Por favor, Amy, déjalo! ¡Puedes aspirar a más! Vale que igual no eres la más lista, según hemos visto en esta historia. Pero a más que esto seguro que puedes aspirar. Sonic determinó que Amy estaba lista y preparada para el sexo porque su vagina se sentía dura y relajada. Sonic determinó por su cuenta y riesgo que ella estaba lista. El motivo, su vagina estaba dura. ¡Ya sabéis, chicos! No es magnífico que están en la obra y ¡PA! ¡En todo el coño! ¡Pumba! ¡El Pierman! ¡Zasca! ¡Joder, hijo de puta! ¡Joder, hijo de puta! ¡Joder, hijo de puta!